Soy Jesús Gallego y estás escuchando Hora 25 Deportes. El Barça ha dado la lista de inscritos para la Europa League. Dani Alves se queda fuera. El Real Madrid tiene lista de convocados para el partido en San Mames ante el Athletic. Benzema se queda fuera. Empezamos. Hora 25 Deportes con Aymar Bretos y Jesús Gallego. Te veo Gallego consternado con que solo el 4% del voto popular del Benidorm Fest fuera para Chanel. Realmente es una noticia preocupante. Te toca. Pero bueno, hoy vuelve el fútbol después de diez días. El otro gran debate, sí. Y así vamos a poder alternar las discusiones de Eurovisión con las del fútbol y el bar, que por otra parte tampoco viene mal porque llevábamos un tiempo que solamente se hablaba de Eurovisión. Vuelve el fútbol con los cuartos de final de la Copa del Rey. Eliminatorios a partido único. Hoy se juegan las dos primeras y tenemos ya el fútbol en directo en Vallecas. Media hora de partido entre el Rayo y el Mallorca. ¿Cómo está José Palacio? Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas Gallego. Media hora de partido. Ya en el estadio de Vallecas todavía no se ha movido el marcador. Rayo Vallecano 0, Mallorca 0. El Rayo que quiere estar 40 años después en unas semifinales de la Copa del Rey. El Mallorca que se quiere quitar un poquito el mal sabor de boca que tiene en liga, que está cerquita del opuesto de descenso pero aún en puesto de salvación. Y darse otra alegría con la Copa. Además, Luis García Plaza ha puesto como titulares a los tres fichajes de este mercado invernal. Sergio Rico, Gio González y Muriqui. Pero por ahora no se mueve el marcador. Rayo 0, Mallorca 0. A las 9 se juega el segundo partido de cuartos. La segunda eliminatoria en Mestalla, Valencia, Cádiz. Y mañana las otras dos. Real Sociedad, Betis y Athletic de Bilbao, Real Madrid. Es noticia de hace nada en el Real Madrid la lista de convocados de Ancelotti, donde no está Karim Benzema, que no se ha recuperado de su lesión muscular. El Madrid no quiere arriesgar. Dentro de 15 días llega la Champions con el PSG. Así que mañana en San Mamés, ante el Athletic, el Madrid no tendrá a Benzema. Jovic es el único delantero centro que tiene ahora mismo la plantilla de Ancelotti. Y en el Barça es noticia la lista que ha dado oficial el club azulgrana para la Europa League. No podía inscribir a los cuatro nuevos jugadores fichados en el mercado de invierno y Dani Alves se queda afuera. Es decir, que va a estar dentro Ferran Torres, Adama Traoré y Abomellam. Y en esa lista de la Europa League está Dembélé, por supuesto, con el número 7. Aunque vamos a ver qué pasa con Dembélé, si vuelve a jugar con el FC Barcelona o no. Porque hoy en la presentación de Adama Traoré, el presidente del Barça, Joan Laporta, ha hablado así sobre la situación actual de Ousmane Dembélé en el Barça. El entrenador decidirá, pero insisto, el entrenador sabe las circunstancias de toda esta relación entre el Barça y Dembélé. Está igual de sorprendido que todos nosotros de que no haya aceptado la renovación. Y yo entiendo que esto Xavi también lo tendrá en cuenta. La verdad es que no hemos entendido la posición del jugador. Porque si no renueva, si tenía otras ofertas para acabar la temporada jugando con normalidad, pudiendo tener ya su futuro bien planificado, lo respetamos, pero no lo aceptamos, no lo entendemos. El entrenador decidirá, pero el entrenador tiene que tener en cuenta lo que ha sucedido. Así que este marrón para Xavi Hernández, que el sábado tendrá que dar la lista de convocados para el partido entre el Barça y el Atlético de Madrid de Liga. Ahí veremos dónde está Dembélé. Hoy tenemos baloncesto de Euroliga, va a jugar el Real Madrid con el Olympiacos dentro de unos minutos. Enseguida estamos por allí y hoy hemos escuchado ya aquí en nuestro país a Rafa Nadal, el campeón del Open de Australia que ha dado una rueda de prensa esta tarde. Ha dicho que seguramente con 21 títulos de Grand Slam no va a ser el tenista que más tenga en la historia porque esa marca será superada y seguramente será superada por Djokovic. Pero Rafa Nadal ha contado todo lo que tuvo que sufrir preparando este torneo. Hace poco no pensaba, firmaba solo poder seguir jugando a tenis, aunque no hubiera ganado ninguno más. Ahora tengo 21. Quiero ser el que tenga más grandes slums al final de la carrera de nosotros tres, porque al final hay que ser claros, a día de hoy somos de nosotros tres. Sí, me encantaría. Me obsesiona o me frustra la idea de no serlo, cero. No creo que 21 sean suficientes, siendo honesto, para terminar siendo el que más tiene. Bueno, pues así viene este miércoles. Pendientes de la Copa del Rey, empezamos como siempre con vuestros mensajes. Bueno, Anid, Jordi desde la ciudad de Valencia. Saludos cordiales, don Jesús Gallego y equipo de Hora 25 Deportes, Cadenasa. Hola, Jordi. Respecto a Dembélé, este caso hay que tener un poco de dignidad y lo digo siempre a nivel deportivo. Que aunque tengas un contrato y es lícito cobrar lo que cobras, tengo que decir que lleva cinco años en Barcelona, que el Barcelona ha tenido mucha paciencia y cuidado de intentar reciclar a Dembélé porque llevaba una vida poco saludable para el fútbol. Dicho esto, a mí me parece muy bien que vaya a la grada. Recordad Schuster que tenía un año sin jugar y para irse al Madrid, o recientemente y la ex moriba y si hay que rescindir el contrato se le rescinde. Lo que no nos pueden es tomar el pelo. Buenas noches y buenas noches. Tiene una papeleta buena Xavi Hernández. Deja vuestros mensajes. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje tu mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825. Señor Gallego, buenas tardes, noches. Estoy escuchándole y no tengo por más que agradecerle que sí que hayan hablado un poquito del Barça y que ahora pues estén hablando del Valencia, del señor de la Gomina Bordalás y de estos otros equipos que también hay en España. Se lo agradezco muchísimo que no solamente hablen del Madrid y del Barça, gracias por hablar también de otros equipos. Un abrazo. El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-49-4825. ¡Exprésate! Venga Gallego, anda, espabila. En eso estamos, empezamos. Vamos a Vallecas, primera parte de ese Rayo Mallorca. ¿Cómo sigue Palacio? Pues sigue empate a cero cuando llegamos al minuto 35 y medio de partido. Un encuentro que no está teniendo ocasiones, en el que está intentando dominar el Rayo Vallecano, pero no consigue batir la meta hoy del debutante Sergio Rico y que, tristemente, Gallego está teniendo más protagonismo. En las gradas por el plebiscito entre la afición contra Raúl Martín Presa y a favor del grupo ultra que ocupa el fondo de Vallecas, que lo que es en sí el fútbol, porque no están animando al equipo, sino que lo que están haciendo es insultar al presidente y animar a los ultras. Así que llegamos al minuto 36 de partido. Lo intenta ahora por banda izquierda el Rayo Vallecano, el centro al segundo palo. No llega, ojo a la segunda instancia y va en Vallul. La pega arriba. Cero, cero en Vallecas. Rayo Vallecano Mallorca. Y a las nueve en Mestalla, Valencia Cádiz. Vamos a ver cómo salen los equipos, si ponen ya sus refuerzos en el mercado invernal, porque tanto el Valencia como el Cádiz se han reforzado bastante. ¿Y qué ambiente tenemos? Fran Guaita, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas tardes. Pues sí, van a debutar en ambos clubes fichajes, tanto en el Valencia como en el Cádiz. Tiene Chimo Asmar, hola, un final del equipo de Bordalachimo. ¡Dale! Hola, Fran. Hola, Jesús. Jaume bajo palos. Tierri bajo la banda derecha, Gallán la izquierda, Diacaví y Comert. Primer fichaje que se cuela en el once de José Bordalás. El central suizo, Hugo Guillamón, Carlos Soler en el doble pivote. Zulquier a la derecha. La gran expectación que ha creado el fichaje de Brian Hill. Casi, casi. Del aeropuerto a la banda izquierda titular, juega Brian Hill acompañando a Guedes y Hugo Duro en el ataque. Le da mucha importancia a Sergio en el Cádiz al partido de Liga del fin de semana. Sale con bastantes rotaciones, por ejemplo, en la portería. David Hill bajo palos. Defensa de cuatro con Raúl Parra en banda derecha con Espino en banda izquierda. Juan Cala y Luis Hernández, que es fichaje en zona central. Johnson y Rubén Alcaraz, que ya debutó, que también es fichaje en la parcela ancha. Alejo por derecha. El ex del Sevilla, Idrisi, por la izquierda arriba. Sobrino y Florian Andone. Por restricciones se permite un aforo de como mucho 37.000. Espera el Valencia prácticamente un lleno, entre comillas, en 20 minutos por las semis. Valencia, Cádiz, en Mestalla. Qué bien que haya vuelto el fútbol de primera división. La Copa en juego. Seguimos. Mañana, nueve y media, en San Mamés, un clásico del fútbol español y mundial. Atletic de Bilbao, Real Madrid. Eliminatoria partido único. Con un ambientazo impresionante. Se ha vendido todo lo que podía vender el Atletic de Bilbao. Que tiene, qué novedades el equipo de Marcelino. Íñigo Marquine, buenas tardes. Buenas, Gallego. Hay que esperar a mañana para conocer la lista. Pero el técnico asturiano ya ha avanzado cosas importantes. Por ejemplo, el mediocentro. Unai vencedor no va a estar disponible para el partido. Es duda o Jan Sancet. Van a esperar hasta última hora. Y se han recuperado. Y que en Muniá, Ingeray y de Marcos, los tres están a las órdenes de Marcelino. Un Marcelino que ha dicho que le gustaría ganar al Madrid con Benzema. Pero que si no viene como así va a ser, pues que mejor, ¿no? Y sobre los brasileños. Su estancia con la selección carioca, el largo viaje, todas esas historias. Escucha al técnico del Atletic. En los jugadores del Real Madrid hay un calendario al cual nos tenemos que adaptar. Que hay que reconocer que no es cómodo. Que, bueno, pues ayer estaban en Sudamérica y mañana compiten en Bilbao. Pero bueno, es lo que nos toca. Y a la vez, yo creo que el Real Madrid también tiene una plantilla lo suficientemente amplia. Como para suplir cualquier tipo de baja. Efectivamente, los brasileños que ayer jugaron partido de clasificación en Brasil, están en Madrid. Han estado esta tarde unos entrenando, otros recuperando en Valdebebas. Pero la noticia, Javier Herráez, es que Benzema no estará mañana en Madrid. Se va con Jovic como único delantero centro. Eso es, ¿qué tal, gallego? Muy buenas tardes. Ni se ha entrenado con el resto de compañeros. Podríamos presenciar a través de la tele del club el rondo inicial. Y no veíamos a Karim Benzema, blanco y en botella leche. No había que reunirse. O sea que, bueno, pues Ancelotti nos ha contado una película. Pero evidentemente Benzema no estaba para viajar y no lo hace. Sí que es verdad que lo ha intentado hasta el día de ayer. Pero cuando ha visto que no eran buenas las sensaciones, Benzema se queda en Madrid. Y creo que acierta porque es un tema muscular. Y queda todo lo mejor de la temporada por delante. Así que Jovic era la referencia. Y ha dicho además que sí, que los brasileños están para jugar. Vamos a escuchar el extracto de la rueda de prensa. El mejor para mí. El que viene a decir que vienen cansados. Pero que evidentemente pueden y de hecho mañana van a jugar. Sí, es posible porque están bien. Es verdad que Vinicius y Rodrigo vuelven, pero tienen 20 años. No tienen 60 como yo. Entonces yo creo que puedan recuperar. Pero Hazard y Bale están listos para jugar. Vamos a ver qué once pone mañana el Real Madrid. Que recordemos, no tiene ninguno de sus dos laterales zurdos. Mañana o Nacho o Álava tendrán que jugar en esa zona. Y ya veremos de los tres brasileños que llegaron hace unas horas. Si mañana hay alguno que es titular. Está muy obligado el Real Madrid. La otra eliminatoria de mañana. Real Sociedad Betis. Vamos con la última hora de los de Imanol para ese encuentro. Roberto Ramajo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gallego, muy buenas. Recupera a Imanol Aguacil. A los dos futbolistas que se han perdido los últimos partidos por lesión. Hablamos de Martín Zubimendi y a Jem Muñoz. Con lo cual mañana frente al Betis. En un partido considerado como clave para lo que resta de temporada. Va a contar con lo que podríamos denominar a día de hoy el once de gala. En un día en el que va a haber ambientazo en el Real Arena otra vez. 75% de aforo. Es decir, 30.000 asientos que se van a llenar a pedido Imanol. Que haya un gran ambiente, pero sobre todo que sea un ambiente con cabeza. No quiere que vuelva a repetirse los lamentables incidentes de la llegada del autobús del Atlético en la anterior eliminatoria. Espero tener un recibimiento como tuvimos el día del Mirandés. Que no se repita lo del Atlético Madrid. Que el autobús del Betis sea recibido con respeto. Como se merece el club, los jugadores. Y que nos animen a nosotros como lo han hecho siempre. Que siendo así, somos más poderosos. Se le da mucho más valor a todo. Perfecto, Imanol. En la previa, haciendo un llamamiento a la tranquilidad y a la deportividad. Y en el Betis, Fran Ronquillo. También van a afectar las bajas. Porque jugadores del Betis, bueno, están todavía jugando eliminatorias en América. Buenas tardes, Fran. Hola, Gallego. Muy buenas. Seguro, seguro que afectan. Porque de hecho acude el Betis a San Sebastián sin sus internacionales. Ya ha hecho la convocatoria. Y a los que no quiere poner en riesgo para la Liga tras el cansancio acumulado. Así que no van a estar guido y guardado, además del resto de internacionales, por delante de la defensa. Especialmente esas bajas significativas en el Betis. No se queja Pellegrini de la llamada de las selecciones. Y sí de que en plena fecha FIFA la Copa del Rey ponga esta fecha para la eliminatoria. Bueno, hay un reglamento muy claro. Que en la fecha FIFA las selecciones tienen disponibilidad a los jugadores que llamen a jugar sus partidos. Lo que es mucho más extraño es que hayan puesto un partido Copa del Rey en la misma fecha de eliminatoria. Eso es lo que yo creo que es evitable, es desprestigiar un torneo tan importante como la Copa del Rey. Por cierto que el Taz hoy ha concedido al Betis la suspensión cautelar de la sanción para el cierre de parte de la grada de Gol Sur con dos partidos. Así que tendrá que esperar la decisión definitiva del Taz. Y mientras tanto el Betis podrá jugar los partidos que tenga en su estadio con todo el aforo completo. En Vallecas hay penalti a favor del Rayo Vallecano ante el Mallorca. Enseguida estamos allí. Pero ya os adelanto que ha marcado el Rayo Vallecano. Antes Barcelona. Mucha actividad y todo el mundo pendiente Adrià como vamos a escuchar al principio de lo que decida Xavi sobre Dembélé. Y será el sábado para el partido ante el Atlético de Madrid del domingo. Buenas tardes. Hola Gallego, muy buenas. Sí porque la postura del club escuchando a la puerta queda clara. Si depende de él y de los que mandan Dembélé no vuelve a jugar con la camiseta del Barça. Lo que pasa que como dices la última palabra en teoría la tiene el entrenador Xavi Hernández. Ya contó Manu Carreño ayer en el larguero que Xavi es partidario de aprovechar a Dembélé hasta junio. A pesar de que él también está muy disgustado con el francés. Pero el club tiene claro que no debería jugar más y Xavi tampoco quiere ir en contra de la línea que marca la puerta. Así que veremos qué se decide finalmente en la reunión que está prevista para estos días entre Xavi y los responsables deportivos para hablar de qué hacer con Ousmane Dembélé. Se le puede dar la carta de libertad pero el jugador lo tendría que aceptar. Se le puede rescindir el contrato pero le tienes que pagar hasta junio. Se le puede dejar en la grada o al final puede ser uno más. Esta es la decisión que debe tomar Xavi pero la presión del club para que no juegue más Dembélé ha quedado clara hoy escuchando a Joan Laporta. Y por lo demás presentación de Adama Traoré. Primeras palabras de Aboumeyang que ya está inscrito. Sí, presentación de Adama. Ha sido un día especial para Adama Traoré. Presentación oficial en el Camp Nou. Ha vuelto a pisar el estadio siete años después. Estaban sus padres, sus hermanos y sus amigos. Ha saltado al césped con la camiseta del Barça y el dorsal 11 que es el que va a lucir. Llega cedido Adama Traoré hasta junio pero hoy ha sorprendido Laporta diciendo que la intención del club es ejecutar la opción de compra que tienen por 30 millones de euros. Y mañana va a ser el turno de Aboumeyang. Presentación a la una y media en el Camp Nou. Después de que el club haya hecho oficial su fichaje. Firma hasta 2025. Es decir, tres años y medio de contrato. Pero el club ha explicado que se ha pactado una opción de salida del jugador en 2023. Y podrá jugar la Europa League porque el club la ha inscrito a él, a Ferran Torres y a Adama. Por lo tanto, se ha quedado fuera Dani Alves finalmente de esta lista para la Europa League. Y estas han sido las palabras de Aboumeyang en Barça TV. Muy feliz, muy contento de ser aquí. Sí, al final sí, fue un día muy, muy lungo. Pero al final estoy aquí, estoy con muchas ganas y muy, muy contento. Pienso que es uno del más gran club en el mundo. Entonces, claro, es un honor para mí ser aquí. Muchos delanteros tiene el Barça. A ver si le dan buenos resultados a Xavi Hernández. Vamos a Vallecas. Palacio El Rayo por delante en la eliminatoria. Sí, además se cumple ahora el minuto 45. Descanso en Vallecas. Está protestando Luis García. Plaza Soto grado el penalti. Pero es el penalti que ahora mismo le da acceso a las semifinales al Rayo Vallecano. Ha marcado Óscar Trejo transformando un penalti bastante claro que le ha cometido Franco Ruso. Alvarito García no falló. El argentino, el capitán del Rayo. Tiempo de descanso. Rayo Vallecano 1. Óscar Trejo mayor que 0. El Rayo Vallecano por delante. Por cierto, que el viernes, pasado mañana, vuelve la Liga. Y también hay equipos que se están viendo perjudicados porque muchos de sus futbolistas están jugando las eliminatorias americanas. Y van a llegar tocados. Algunos modestos, como el Getafe. Se quejaba así, Quique Sánchez Flores. Nos gustaría que la Liga tuviera el detalle de pensar en estas cosas, en estos matices, que son muy importantes y que parece que solo están dedicados a los equipos top de la clasificación. Nosotros somos un equipo que tiene que jugar después de tres de los jugadores del equipo vengan un día antes. Realmente el calendario es una locura. Eliminatorias en América y muchos jugadores que están con sus selecciones en la Copa de África, que hoy llega a las semifinales. Álvaro Pras, cuéntanos. Buenas, Gallegos. Está jugando desde las 8 la sorpresa del torneo. Burkina Faso contra Senegal de Sadio Mané. En el minuto 43 de la primera parte, el marcador es de 0-0. Mañana la anfitrión a Camerún contra Egipto a las 8. En Sudamérica, como decías, la clasificación. Brasil goleó 4-0 a Paraguay con Vinicius de titular y el estreno goleador de Rodrigo. Argentina venció a Colombia 1-0. Uruguay 4-1 a Venezuela. Y empate a 1 entre Perú y Ecuador. Ahora mismo estarían en Qatar a falta de dos jornadas. Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. Y se están jugando además eliminatorias hoy de Centroamérica. Está jugando, va a jugar México, donde hay dos jugadores del Betis que por supuesto no van a estar mañana con el equipo de Pellegrini en la Copa del Rey. Y también hemos tenido fútbol femenino. La primera Iberdrola, Isabel Pacheco. Se disputaban hoy ocho partidos gallego. En juego ya solo queda uno, el Athletic 3 e Ibar 1. Del resto de encuentros destacar la goleada del Barça al Levante. 1-4 han ganado las azulgranas. También ha conseguido el triunfo el Real Madrid. 1-3 ante la Real Sociedad. Y en el partido en el que estaban puestas todas las miradas, ese rayo Valencia se sentaba por primera vez Carlos Santizo en el banquillo rayista. El choque acabó con empate a 1. Y en el campo se podía leer una palcanta que decía, la franja no se mancha, fuera machistas. Seguimos en Hora 25 Deportes. Hemos escuchado al principio del programa a Rafa Nadal, que ha dado una rueda de prensa esta tarde en su academia, hablando de Australia, hablando de su futuro. ¿Cómo estaba Rafa? Pedro Fullana, hola. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues cansado. Cansado porque ha sido un viaje muy largo, 30 horas. Además con ese retraso prácticamente de un día a la hora de regresar por la cancelación del vuelo. Pero contento y muy satisfecho por el trofeo que llevaba entre manos, que lucía sonriente. Y además muy pensativo de dónde viene. Apenas hace un mes no podía entrenar. No tenía claro si podría seguir jugando. Y lo que ha dicho es que ahora tiene más ganas que nunca de jugar, que ahora está en un buen momento. Y que lo que le ha demostrado a Australia es que puede seguir compitiendo con los mejores. Pero esto es lo que pensaba hace un mes Rafael Nadal y lo que le ha llevado hasta aquí. Hay momentos que hay dudas, momentos que buscas soluciones y que no las encuentras. Son momentos que no sabéis lo que va a pasar. Lo que he hecho bien, yo creo, durante todo este tiempo es seguir. ¿Días podía entrenar 20 minutos? Pues 20 minutos. ¿Días cero? Pues cero. ¿Y días he podido entrenar dos horas? Pues dos horas. Intentando, de alguna manera, cuando las cosas iban mal, pues sumar, sumar algo. Y los días que no había de ninguna manera posibilidad de sumar, pues lo que se tenía que hacer era no restar y a veces te tenías que ir a casa. Pero bueno, aceptar cada situación y también aceptando la posibilidad de que las cosas fueran mal y que no se pudiera seguir. Por suerte han salido bien. Ahora le toca descansar. Regresaría en Acapulco dentro de dos semanas. De todas maneras, el calendario está en el aire porque irá en función de las sensaciones que tenga y de la recuperación de este título que ha logrado en este arranque de temporada. Baloncesto Euroliga. Ayer jugó el Barça. El equipo azulgrana consiguió una victoria. Perdió Basconia. Hoy le toca el turno al Real Madrid ante el Olimpiakos. ¿Cómo está Marta Casas? Hola Gallego, muy buenas. Un duelo exigente contra el equipo del Pireo en el que es además el primero de los tres compromisos que va a tener el Real Madrid esta semana. Los blancos que son líderes con 18 victorias, 3 derrotas y que van recuperando piezas. Ha vuelto Williams-Gos después de superar el coronavirus. Llegan con la baja de Adán Janga. Vuelta también para Sergio Yuli, Rudy Fernández. Y los descartes de Pablo Lasso se han quedado fuera. Gaby Deck y Jeff Taylor. El partido ya está en marcha. Partido igualado en el que de momento están mandando las defensas. Cuatro minutos para llegar al final del primer cuarto aquí en el Palacio de los Deportes. Real Madrid 7, Olimpiakos 6. También es jornada en la Eurocup y en la Champions. Xavi Saizó. Así es, Gallego. Mucho baloncesto hoy. Por ejemplo, en la Eurocup, en el descanso. Morabán, Andorra, 35. Hamburgo, 37. Aquí en Badalón, a punto de empezar el Juventud Partizán. Vuelve Celco Bradovich a Badalona en la Champions FIBA. Partido ya finalizado. Tofas Bursa, 74. Maxi Manresa, 68. Derrota del equipo español. Y en juego, Estransburgo, 32. Lenovo Tenerife, 47. Y el Unicaja, que está ganando 18-11 a los Tende. También decir que en la Euroliga femenina, el Unigirona ha ganado en la pista del Dinia de Polonia, 65 a 78. Y en este momento, en el descanso, en la Eurocup femenina, Valencia, 32. Pot Boricet, 33. Y mañana, a partir de las 9, en el Palau Blaugrana, partido de la Euroliga masculina entre el Barça y el Panathinaikos. Mismas bajas para el Barça. Abrines, Oriola y Higgins. El Panathinaikos es, Gallego de momento, penúltimo. Y nos queda en baloncesto la NBA. ¿Qué destacamos de la jornada de la pasada madrugada, Héctor? Pues que teníamos anoche un partido de enorme cartel. Phoenix Suns, Brooklyn Nets, dos candidatos al anillo. La victoria para los Suns, 121-111, con David Booker tirando del carro. Y anulando ese efecto Irving. Ya se sabe que solo puede jugar fuera de casa, de Nueva York, al no estar vacunado. Metió Irving 26 puntos, pero que no sirvieron para evitar que Brooklyn volviese a perder. Ya han caído a la sexta plaza del Este. Todo lo contrario, Phoenix Suns, 11 triunfos seguidos, casi un mes sin perder. En el oeste, siguen la estela de Phoenix. Los Warriors venceron en San Antonio con muchísimas bajas, pero vencieron. En el este, líderes Chicago Bulls, victoria contra Orlando. Y de los españoles, destacar los 11 puntos de Billy Hernán Gómez para contribuir en la victoria de sus Pelicans en Detroit. Ciclismo, tenemos muchas carreras en este inicio de la temporada. ¿Qué ha pasado hoy, Borja Cuadrado? Hola, Gallego. Lo más destacado de este martes, repleto de carreras, ha sido la exhibición de Renko e Venepul en la primera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, con un ataque en el puerto final, donde ha sacado de punto a todos sus rivales. Buena actuación de los nuestros. Tercera posición para Carlos Rodríguez, cuarto Enric Mas y quinto Luis León Sánchez, sin olvidar al joven Juan Ayuso, que ha acabado en el puesto 13. Al margen de Valencia, dos carreras también de nivel. Ha comenzado en Francia la estrella de Bessex, con triunfo para un excampeón del mundo, el danés Mats Pedersen. Mientras que en la segunda etapa del Saudi Tour, el triunfo ha sido para el colombiano Santiago Buitrago. Todo esto en un buen día para el ciclismo español, porque se ha presentado la clásica de Jaén-Paraíso-Interior, una clásica nueva que se va a disputar el día 14 entre Baeza y Úbeda, 196 kilómetros, con la novedad de que afrontará siete tramos de tierra. Todo muy bien, pero Borja hoy es jueves, por si... No, hoy es miércoles, perdón. Ya nos hemos hecho un lío. Y el viernes, semifinales del Europeo de Fútbol Sala, España-Portugal. Vamos a por la medalla, Toni López. Hay que estar pendientes de la concentración gallego, porque ayer dio positivo Catela, y hoy ha dado positivo al miembro del cuerpo técnico Luis Marimón, pero en principio, sin problema, España jugará el viernes a las 8 contra Portugal, antes a las 5 jugarán Rusia y Ucrania. Ha hablado hoy Sergio Lozano, porque ayer cumplió 100 internacionalidades con la selección. Sé que mi rol va a ir cambiando, pero lo más importante en la selección es que el ambiente, que la química, que el grupo esté feliz, que se lo pase bien. Y esto es deporte, esto es fútbol sala, a veces se gana... Pedazo de selección de fútbol sala que tenemos. Esta semana cerramos el programa con Urbanitas, del nuevo disco de Carolina Durante. Os recuerdo en juego al descanso, cuartos de final de la Copa, Rayo Vallecano 1, Mallorca 0. A las 9 en unos minutos comienza el Valencia-Cádiz. A las 11 y media el larguero, no os lo perdáis. Gracias por escuchar, un saludo de gallego. Adiós. Suscríbete ahora a 25 Deportes. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 y media de la tarde. Cadena SER. La radio.